Ahora si continuamos con una entrevista con los amigos de Merlot, muy bien compañeros ¿Cómo están? ¿Bien o qué? Bien, bien, bacano, súper bien, con mucho gusto hermano, vamos a hacer como empieza una compañera mía de acá el programa, vamos a hacer como si estuvieramos en el colegio, ¿Listo? Entonces se van a presentar, van a decir el nombre y aparte dicen que es lo que tocan, ¿Listo? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? O llamo a lista Bueno, mi nombre es Juan David, soy el guitarrista de Merlot, tengo 24 años, vivo en Guayabal, mi comida favorita es, mentiras, mentiras Súper bien, yo soy Michael, también soy el guitarrista En Merlot somos dos guitarristas, vinimos los guitarristas hoy a contarles como del proyecto, también digo la edad y todo eso Claro, el número de la cuenta, la contraseña 25 años Eso, la clave del celular, todas esas cosas, era súper bien ¿Quién más falta acá del grupo? Bueno, falta la vocalista, que se llama Eloisa, falta, también es saxofonista, es que hace poco estamos explotando su talento Explotando Falta el bajista, que se llama Santiago Sánchez, el de los intes, que se llama David, y el baterista, que también se llama Santiago Veo, pues, ¿qué les pasó que no vinieron? No, no, crecer, la vida laboral, mentira, no, sí, tienen ahí sus agendas ocupadas Súper bien, bueno, le voy a hacer una pregunta, que además que les hace mucho por ahí, en la calle y todo eso ¿Por qué se llama el grupo Merlot? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué pasó? ¿Por qué colocaron ese nombre? Bueno, la verdad es que nosotros somos recientes en el grupo Entonces, llegamos con el nombre, pero hay una explicación La idea era, con el nombre, pues, según nos cuentan los fundadores de la banda, que son el tecladista y el bajista de la banda Ellos querían, estaban buscando un nombre, cualquier otra banda, entonces miraban ejemplos, miraban propuestas Y una vez el tecladista estaba en el éxito, y pasó, y como a él le gusta tomar, vio una botella de vino Y era un vino Merlot, de la sabor Merlot Y ve, Merlot Merlot, ese es un chorro Le llegó, chorro Debe ser muy exitoso el nombre Entonces se fue por Andrés Santiago el bajista Y le dijo, eh, tengo este nombre, Merlot Y el, mmm, porque a él no le gusta ver, como, mmm, pero es que no sé Agreguémosle una T y una A al final, para que sea más internacional Hecho, y así quedó el nombre Súper bien, súper bien Esa es la historia Esa es la historia contada por ellos Eso fue en Santa Bárbara, Antioquia Contada por ellos, ya Pues, sí, o sea, es como un teléfono roto Súper bien, entonces, ¿a qué sabe Merlot? Hombre Si yo escucho, a ver qué me va a saber Merlot Pues, bueno, Merlot, eh, sabe a muchas cosas Pues, ahorita pusimos un video que fue Mirrors Fue un sencillo que lanzamos este año A inicio, o sea, comienzo Eh, ahorita vamos a ver otro sencillo que va a sonar muy distinto Y es precisamente como por, por, por los integrantes mismos de la banda Pues, cada uno tiene su, su historia, sus influencias Y, y no solamente compone uno Pues, muchos componen Entonces, si viene alguien aburrido y le sale una canción Pues, no se le niega al, al joven o a la joven Obviamente, todo esto es como una especie de exploración musical De cada uno de los miembros que pueda aportar musicalmente a la banda Pues, si este man llega deprimido, como él dice, y saca una canción Y vemos que hay potencial Para eso lanzamos como una serie de sencillos durante todo este año Como para mirar la respuesta del público Que nos gustaba Como encaminando más la banda Una sola, como una sola esencia Un solo camino Para que todos, como al final digan Bueno, esta va a ser nuestra marca registrada Nuestro sonido Y la idea era, con eso, era Eh, hacer el experimento para lanzar un álbum Con una sonoridad más constituida de la banda Súper bien, súper bien Súper bien, sí, porque uno se pone a escucharlos Y hay muchas mezclitas Hay muchas cosas bacanas, interesantes Modernas Hay muchas cosas modernas también Sonoridades modernas Muy, yo no sé por qué Pero yo los escucho, hombre Y me voy como, también como por el lado Como del anime Como, 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 como ese lado Como de las caricaturas Que tienen, esas bandas sonoras Tienen como algún tinte por ahí No sé por qué, pero No sabemos por qué Miren, miren la cara No, no, pero no es por eso No es por eso Entonces, sobre una llame, ya sabes ¿Qué es eso? No Es que no No, no, pero como te decíamos ahorita Hay, hay sabores de todo el mundo, ¿cierto? Pues, ya cada quien en su soledad Escucha, pues, las bandas que le gustan y todo Pero eso siempre se va a manifestar de alguna forma Y, y no sé, escuchamos como de todo Pues, rock de oriente, de occidente De, 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 de Europa De Estados Unidos, de Japón Entonces, todas esas mezclas Pues, dan algo que es Merlot Y, y no sé, pues, por qué te suena eso Pero, pero, bueno A ver, pues, una percepción ahí Eh, compañeros, cuénteme Ya los televidentes también Experiencias, por ejemplo ¿Qué ha sido lo más bacano de estar en Merlot? ¿Y qué ha sido como lo más difícil de estar en Merlot? Lo más bacano que es estar en Merlot Es estar en Merlot Pues, para nosotros Yo no sé si usted Pero para mí, por ejemplo Estar en Merlot es como una experiencia muy bacana Porque es como El, eh, llevar a cabo un proyecto musical Con un grupo de personas Que le están metiendo la misma moral Al proyecto O sea, es como Todos queremos que el proyecto crezca Y cuando uno ve que la gente está trabajando Y no hay que, por ejemplo O pasan algunas bandas que no van a ensayos O que faltan por Que un concierto llegan tarde O que no tienen los instrumentos para ensayar Y se hacen excusas Multa Nosotros se le ponemos multa Sí Al que llegue tarde ¿Cómo es la multa? Es un fondo, sí No, si llegas tarde ¿Cómo es? Diez minutos son como cinco mil Media hora es como Diez mil O si no Si no llegas Y eso es un Por ahí cincuenta mil Algo así Eso tiene un porqué No es que nosotros decidimos Trabajar en la banda Como si fuera una empresa Porque realmente una banda es una empresa Uno tiene que emprender con un proyecto Eso es un proyecto Como un negocio Una Empresa Una microempresa Que está creciendo Y hay que invertir capital Hay que trabajar Bastantes horas al proyecto Entonces Cuando uno ve este tipo de cosas De esa manera Es cuando uno empieza a ver Como que la banda de verdad Esta sí está creciendo En algunos aspectos Hay otros que uno todavía No ha encontrado bien Pero en el camino del trabajo Y si todos estamos metiéndole La misma moral Yo creo que eso se va a encontrar de bueno Súper bien Lo más maluco es decir Paga la multa Lo bien Sí, lo más maluco es llegar En el día completo No, pues O sea, no Yo diría No lo más maluco Sino Por ejemplo Pues nosotros como Músicos Como artistas Y como banda independiente Nos toca hacer muchas cosas Y eso Eso no es algo Pues como Guau, que no veas Todos sabemos que Si se tiene un proyecto Tiene que meterle toda Desde No sé Desde ir a usted a grabar Hasta editar el video Y conseguir los contactos Y conseguir el presupuesto Y hacer usted Armar el El riel con tubos De PVC Pues para que se vea bonito El plano Entonces pues no es maluco Pero tal vez Distrae mucho Como del proceso creativo Como tal musical Entonces Son cosas como que bueno Hay que empezar De alguna forma Y meterle toda Y no se puede descuidar Porque es muy importante Ese asunto del material Y de todo Nosotros tenemos Una multa Legendaria En la banda Que si usted suelta Un concierto Tiene que pagar Un millón de pesos Pues eso sería terrible No nos ha pasado Casi Casi nos pasa Pero bueno Sí Estar pendiente Como esas cosas De pronto Es demasiada información Pero hay que Darle pues Hay de otra En este medio Tocas Autogestión Pero completa Pero lo bacán Es que cuando uno Ama esto Y cuando uno Quiere las cosas Y es apasionado Por esto A uno no le importa Uno sigue con eso Para adelante Y como sea Cuando sea Súper bien Y cuénteme Entonces ¿Qué se viene De nuevo? ¿Qué es lo que se viene De nuevo De Merlot? Bueno Hace un año Que decidimos Trabajar En el proceso Del lanzamiento De sencillos ¿Cierto? Entonces cada tres meses Sacamos unas dos canciones O un sencillo Pues que tuvo tres Y un videoclip Entonces todo este año Produjo todo el material Que tenemos Como hasta ahora ¿Cierto? Pero espere Vamos a hacer una cosita Vamos a dejar en suspenso Tres puntos Suspencidos ahí Para que todo el mundo Tenga también Hay como una inquietud De lo que se viene También de Merlot Y nos vamos Para un corte De comerciales Ahorita nos vemos Continuamos Con Merlot Ahora sí compañero Por favor Termina De contar Bueno A contar así Rápido Entonces después De lanzar los sencillos Que fue un trabajo De un año completico Con cronograma Y qué tal Tuvimos como ya Un camino claro Por el cual Empezar a trabajar Para lo que sería Pues el primer Trabajo discográfico De la banda Y Ahorita lo que van a ver De pronto Se acerca un poco El último sencillo A lo que será Pues como el futuro De Merlot Y Ya Entonces voy a aprovechar Hago la cuña ya Para Ah bueno Listo En Youtube Nos encuentran Como Merlot Con doble T Y E Al final En Facebook También Facebook Merlot En Twitter En todas partes Merlot Ahí sale O en la página web Nos pueden encontrar Más fácil Merlot Punto CO Solamente es ponerme Merlot Con doble T Al final Y E Punto C O Y Golazo Y nos vemos Este 24 de octubre Que tenemos Concierto con una banda También local Que se llama El Faro Que hace poco Estuvo invitado En este programa Va a estar muy bacano Por allá los esperamos Entren a Facebook Para que se enteren Del evento Tren en tres cordilleras Por allá nos vemos Pues Y Salud Y salud Fue súper bien compañeros Muchas gracias Por haber estado con nosotros Muy bacano Muy bacano El video Que vimos anteriormente Y Hay mucha expectativa También por el video Que Aunque yo ya lo vi El canal El canal Todo eso Pero Todo el mundo habla del bonche Porque todo el mundo habla del bonche A la gente le gusta la pelea Le gusta la pelea Trago la pelea El último puño Que le dieron a ese manito Pero bacano El video es muy bacano Y además que Pues Viéndole todo eso Como que uno Como uno ya ha recorrido Esos espacios Y todo eso Es como uno identificado Como Eh mira Ah Pero bueno Entonces uno reconoce los espacios Y reconoce la ciudad Cierto Si Quisimos hacer eso O sea Mostrar nuestro entorno Y se llama calle 9 Y es lo que vivimos Finalmente Súper bien Eso Desde que ya me reloj del grupo Y todo eso Eso es puro ambiente Promesazo Promesazo Eliminala No Antes gracias a ustedes Por invitarnos Al programa Que nota de espacio Y ojalá nos veamos Dentro de poquito Por acá Bienvenidos Si tienen otra cosa Después que volver a lanzar Y todo eso Algún proyecto nuevo O si tienen algún concierto Y todo eso Acá están bienvenidos Ya saben También todos los que quieran Participar en el programa Los pueden escribir en Roccanotv Arroba Gmail Punto com Y nos cuentan todos Sobre sus proyectos Que quieren participar O si hay un concierto O lo que sea Que nos quieran contar Hasta chistes Como decíamos la semana pasada Un chiste rockero Bien bacano Ey Por favor Conta ese chiste En el programa Y todo eso Pues si es bueno De pronto Entonces ya saben Roccanotv Arroba Gmail Punto com Entonces vamos Vamos a cerrar el programa Compañeros Con el lanzamiento De su video Y ustedes van a tener Esa cámara Para que lo Manden Listo Con toda la energía De Merlot Con todo ese sabor Del Merlot Bueno muchachos Muchas gracias Por ver el programa Esto es Merlot Y los dejamos Con calle 9